¿Qué pasa si mezclo dos vacunas distintas? ¿Te colocaste la vacuna de AstraZeneca y ahora dudas de colocarte la segunda o simplemente tu país desaconsejó en pacientes menores de 60 años utilizarla? Como ustedes saben, en España hace tan solo algunos días de este video se aprobó la utilización de dos vacunas diferentes, la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer. Pero ¿serán efectivas realmente? ¿Qué efectos secundarios tendrá mezclar las vacunas? ¿Tendrán más inmunidad, tendrán menos inmunidad o tendrán la misma inmunidad? En este video no solamente te voy a contar lo que dicen los estudios de investigación, sino también te voy a contar lo que no dicen los estudios de investigación. Aquello que está entre líneas, como nosotros decimos. Les cuento ahora de dónde viene la problemática de este tema. Como ustedes saben, hace tan solo algunos algunas semanas se desaconsejó en docenas de países el uso de la vacuna AstraZeneca. ¿Por qué? Porque generaba extraños coágulos a nivel del seno venoso cerebral. Esos coágulos podían ser mortales y digo extraños porque su proporción era de menos de uno por millón. Es decir, aparentemente el beneficio de la vacuna sigue superando los riesgos. Pero ante la duda, muchos países han detenido la vacunación con la vacuna de AstraZeneca. Ahora el problema es que ya habían vacunado a millones de personas. Entonces surgió la duda. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con la segunda dosis de AstraZeneca o podemos utilizar otra vacuna? Y si lo hacemos, generarán coágulos, aumentarán los efectos adversos y generará la misma inmunidad. Es de allí que viene la pregunta. Es por eso que un estudio hecho por el Instituto de Salud Carlos III, un instituto español dio su informe preliminar el 18 del 05 hace tan solo algunos días de la publicación de este video. Ese instituto tomó casi 700 pacientes en este estudio llamado Combivax. El estudio Combivax lo que hace es evaluar esta duda. El estudio lo que se preguntó fue lo siguiente. Dijo voy a tomar a los pacientes vacunados con vacuna de AstraZeneca, 700 pacientes, y los voy a vacunar entre 8 a 12 semanas después de la primera dosis. ¿Con qué vacuna? Con la vacuna de Pfizer. Y voy a ver dos cosas. ¿Generan anticuerpos? ¿Y cuál es su proporción de efectos adversos respecto a los que no vacuno? Hay que destacar que este estudio solo tomaba personas menores de 60 años y esto tiene una explicación. En los países que se prohibió o se desaconsejó la vacunación con AstraZeneca eran en pacientes jóvenes porque era donde más se veían estos coágulos. Hay que destacar que además del informe preliminar dieron una conferencia de prensa de casi una hora donde no sólo explicaron más datos que el informe preliminar que habían publicado, sino que evacuaron dudas muy interesantes. También les voy a contar eso. Fíjense qué hicieron. Ellos tomaron casi 700 pacientes, los dividieron en dos grupos, uno de 400 pacientes y otro de 200 pacientes. Al grupo de 400 pacientes, recuerden, menores de 60 años, los iban a vacunar entre la octava y la doceava semana post primera dosis de AstraZeneca y los iban a vacunar con Pfizer. Ellos iban a seguir estos pacientes a los 7, 14, 28, a los 3, 6 y 12 meses. Hasta ahora han publicado los reportes de hasta 14 días. Bien, lo que se vio son dos cosas. Primero, ellos hicieron tres pruebas o tres tipos de prueba para ver cuántos anticuerpos generaba esa segunda vacuna y que vieron. Y acá déjenme contarles entre líneas lo que dice y lo que no dice el estudio. Fíjense, ellos dicen que dos de las pruebas, una de las pruebas aumentó 150 veces es la cantidad total de anticuerpos. Un número asombroso. Es decir, la segunda dosis hizo un aumento muy marcado de los anticuerpos. La segunda prueba, una prueba totalmente distinta a la primera, aumentó más o menos 40 veces la cantidad de anticuerpos. Estamos hablando de a los 14 días, pero ya se notaban aumentos muy marcados a los 7 días. A qué me refiero? A aumentos de 120 con la primera prueba y de más o menos 30 veces con la segunda prueba. Ahora no es lo mismo anticuerpos totales que anticuerpos neutralizantes. Recuerden, como lo explicamos en muchas clases, los anticuerpos neutralizantes son aquellos que van a impedir que el virus ingresa a la célula y que cometa su daño. Entonces ellos también evaluaron los anticuerpos neutralizantes con la tercera prueba. Lo que hicieron fue enfrentar un pseudovirus, es decir, un virus que tiene la proteína Spike en su membrana contra sueros de pacientes vacunados 14 días después de la segunda dosis con Pfizer, no es cierto? Que se habían vacunado previamente con AstraZeneca. Lo que hicieron fue enfrentar ese suero que tiene los anticuerpos contra el pseudovirus y también pusieron células de cultivo. Entonces vieron que los anticuerpos neutralizantes aumentaban 7 veces respecto al basal, es decir, cuando lo compararon con aquellos 200 y pico de pacientes que no se habían vacunado con la segunda dosis, vieron un aumento de 7 veces y acá hay algo entre líneas. Fíjense este estudio que se hace con dos dosis de Pfizer alejadas, que todavía no lo presentamos nosotros en el doctor Veller, pero que está haciendo tendencia a nivel científica, muestra que cuando uno aleja las dosis de las vacunas, en este caso Pfizer, los anticuerpos aumentan 3 a 4 veces. 3,5 dice este estudio. Entonces la pregunta es los anticuerpos neutralizantes aumentaron 7 veces porque vacuné con AstraZeneca Pfizer o porque vacuné 8 a 12 semanas después. Bueno, la verdad es que todavía no lo sabemos. Es más, les digo más. Cuando ustedes vacunan AstraZeneca y la segunda dosis AstraZeneca a las 3, 4 semanas, hay un aumento de más o menos 3, 4 veces la cantidad de cuerpos neutralizantes. Lo mismo con la de Pfizer de 5 a 6 veces. Es decir, este estudio lo que está mostrando es que en ningún caso es inferior a las vacunas utilizadas de manera convencional con las mismas. Si hay un aumento bien marcado. Ahora todavía no sabemos el por qué, sin embargo, es bien prometedor esta información. Ahora, lo más importante cuando nosotros vemos los efectos adversos que notamos. Este estudio difiere del otro estudio que les voy a mostrar. Este primer estudio muestra que los efectos adversos fueron muy similares a aquellos informados por la fase 3, pero este estudio tiene algunos detalles. Ellos informaron efectos secundarios a través de preguntarle a las personas cómo se sentían. Ellos rellenaron una encuesta y decían me duele la cabeza. El dolor es leve, moderado o grave. Bien, el 60 y pico por ciento de estos pacientes dijo que tenía síntomas leve. El 30 y pico por ciento dijo que tenía síntomas moderados y un 1,7 por ciento informó casos graves de dolor de cabeza, malestar, etcétera. Cuando los investigadores investigaron estos síntomas a ver si realmente eran graves, vieron que ninguno de este 1,7 era realmente grave. Y esto tiene que ver con la percepción de la persona de lo que es grave o no. Sin embargo, el dato importante es que ninguno de los pacientes requirió internación. Aquí una vez más hago una salvedad y le digo lo siguiente. Fíjense, la problemática cuál fue? Fue que la vacuna de AstraZeneca en casos muy raros generaba coágulos cerebrales. Ahora, este estudio fue bastante criticado por la comunidad científica porque la muestra es muy pequeña, es decir, 600, 700 pacientes no alcanzan para ver si esos coágulos se van a continuar produciendo. Ahora, lo que dicen los investigadores y lo dicen muy bien en la entrevista de este estudio es no hay estudio de investigación hecho de esta manera que incluya un millón, dos, tres, cuatro, cinco millones de personas para ver si estos eventos ocurren. Es decir, no podemos demostrar eso hasta que hagamos fármaco vigilancia. Qué es la fármaco vigilancia? Cuando un estudio, cuando una fármaco o una vacuna pasa a la fase 3, nosotros empezamos a aplicar a la población y ahí se aplican a millones y millones y millones de personas. Y ahí nosotros vemos los efectos adversos raros o muy raros, como ocurrió con la vacuna de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca había pasado la fase 3 de manera muy bien y cuando vacunaron 40, 50 millones de personas vieron que un número muy pequeño tenía estos trombos. Ahora, no vamos a poder ver eso en los estudios de investigación de tan bajo número. Ahora, fíjense el detalle. La información importante, lo destacable de este estudio es que genera anticuerpos, una vacuna distinta, porque la AstraZeneca, recuerden, es un adenovirus de chimpancé que vectoriza o que lleva la información genética. La de Pfizer es ARN en una cápsula de lípidos que también lleva el material genético. Son vacunas distintas y lo que muestra este estudio es que genera anticuerpos neutralizantes con una alta tasa. Después hay que ver si es más o menos que Pfizer, Pfizer, AstraZeneca, AstraZeneca. Esto es una duda todavía y los síntomas en principio dolor en el sitio local, cefalea, fiebre, etc. Son muy similares a la fase 3. Ahora hay otro estudio que realizó el Reino Unido que se llama ComCom, que fue publicado en Lancet más o menos el 12 de este mes de mayo. Y ese estudio muestra vacuna. Este estudio toma más o menos unas 800 personas y lo que muestra es que ellos comparan AstraZeneca, AstraZeneca, Pfizer, Pfizer contra Pfizer, AstraZeneca y AstraZeneca, Pfizer. Un estudio bien complejo. Ellos dieron un reporte resultado preliminar, pero no de todo, solo resultado preliminar de los efectos adversos. Los efectos respecto a la inmunidad las van a publicar en junio y fíjense, ellos tomaron hasta 28 días. Ellos daban la segunda dosis a los 28 días y que vieron que los efectos adversos en el grupo que recibía dos vacunas distintas era mayor a aquellos que recibían dos vacunas iguales. ¿Cuáles eran estos efectos adversos? Bueno, cefalea, fiebre destacaba en este estudio, malestar general. Ahora ninguno nuevamente fue grave. Sin embargo, este estudio discrepa de este otro respecto a los efectos adversos. ¿Por qué? Porque este decía que los efectos adversos eran similares a los estudios de fase 3 y este te dice que los efectos adversos son superiores cuando colocamos dos vacunas distintas. Se están hablando de efectos adversos locales y sistémicos a corto plazo y ninguno de gravedad. Esto es sumamente importante. Va a ser bien interesante ver los resultados de inmunogenicidad, es decir, de anticuerpos que produce este estudio en junio. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder comparar. Fíjense que ellos vacunaron en el día cero y el día 28. En cambio, este estudio el día cero y a las 8 a 12 semanas. Entonces no sabíamos si este estudio aumentaba tanto los anticuerpos porque espaciábamos la vacunación, como propone el estudio que les mostré antes, o simplemente porque se vacunaba con dos vacunas distintas. Vamos a poder comparar. Sin embargo, estos estudios no son comparables. Esto utilizaba personas menores de 60 años y esta utilizaba personas mayores de 50 años. La vacunación fue en tiempos distintos, etc. Sin embargo, se pueden sacar algunas conclusiones de ambos estudios. Ahora, en el reportaje que hacen en este estudio hay dos o tres cosas muy importantes que le preguntan. La primera, ¿qué pasa con otras vacunas? Por ejemplo, la de Moderna, que es muy parecida a la de Pfizer. ¿Se puede ocupar? Y el investigador contestó de una manera muy interesante. Dijo lo siguiente. Creemos que sí. Ahora, la creencia no es ciencia. La creencia es basado en una vacuna similar, que vimos pocos efectos adversos y que vimos buenos resultados. Creemos que podría ser. Pero necesitamos más información. Para eso, este estudio el estudio hecho por el Instituto de Salud Carlos III va probablemente agregar un brazo donde incluya a la vacuna de Moderna y este estudio, el CONCOV, va a agregar también un brazo para estudiar a la vacuna, por ejemplo, NOVAX y a la vacuna de Moderna. Entonces vamos a tener también esta información y cada vez más información. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque flexibilizar la forma en la que vacunamos, poder combinar vacunas nos va a permitir poder vacunar más rápido de manera más sencilla y probablemente cuando no haya stock de una podamos aplicar otro. Esto es muy importante para vacunar más rápido. Si esta charla les pareció útil, les invito a dejarnos su comentario, su like. Les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Hasta luego.